Y hoy quiero aprovechar esta brevísima comparecencia para dirigirme al presidente del Gobierno español y decirle con absoluta claridad que tratar de seguir instrumentalizando tanto mi persona como el conflicto vasco para ocultar las graves deficiencias de ese Estado es una estrategia condenada al fracaso. Las estrategias de tinta de calamar que pretenden, mediante esa instrumentalización, ocultar los graves problemas de ese Estado no van a funcionar. Ni la situación económica, ni la situación de crisis estructural, ni la situación de las naciones sin Estado, ni la falta de diálogo son el camino de futuro. Nosotros y nosotras hemos venido aquí a anunciar una política nueva, ellos siguen anclados en el pasado, nosotros miramos de cara y de frente al futuro.